Y se vuelve a escribir la historia, con tu grupo Fantasía Sufrirás, ahora que estás con él, y lloraré, y tomaré, al saber que otro te tendrá Quierelo a él, por tener buena posición, y donde estés tú me recordarás, que yo te hice mujer Llorarás y te arrepentirás, no habrá otra oportunidad Llorarás y te arrepentirás, no habrá otra oportunidad Llorarás y no habrá otra oportunidad, llorarás, llorarás Sufrirás ahora que estás con él Y lloraré y tomaré Al saber que otro te tendrá Quierelo a él por tener buena posición Y donde estés tú me recordarás Que yo te hice mujer Llorarás y te arrepentirás Y no habrá otra oportunidad Llorarás y te arrepentirás Y no habrá otra oportunidad No me olvidarás No me olvidarás ¿Qué puedo hacer si tú ya me cambiaste? Por eso brindaré Ay, por eso brindaré Mujer Quiero ver que seas muy feliz Será mejor que todo quede así No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás ¿Qué puedo hacer si tú ya me cambiaste? Por eso brindaré Ay, por eso brindaré Mujer Y con él Que seas muy feliz Será mejor Que todo quede así Yo brindaré Para que seas feliz Tu amor Con quien quiera que estés Este es tu grupo Fantasia Tududududu Tudududu 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 ¡Gracias!